¿Qué son los superdelegados? No, pues la verdad no, ni enterada, no sabía yo eso, no va a tener mayor control, o sea, no va a tener ese control, o sea, yo digo que no está bien. Bueno, en lo personal, brother, la verdad no creo que es algo ilógico, porque así como hay en mi, bueno, por ejemplo en mi trabajo, yo trabajo en tiempo compartido, si una persona puede controlar 55 propiedades de hoteles, que es una responsabilidad y dinero por medio, muchísimo más, pues yo siento que lo que está haciendo él es tratar de que las personas que se dedicaban a eso, pues ya no sigan robando como lo hacen hasta ahorita. Entonces lo que él está haciendo más que nada es un plan estratégico, porque él sí se pone a trabajar. Por supuesto que sí, oportunidades para trabajar igual. Bueno, anteriormente había, en tiempos del PRI anterior, había secretarios que tenían tres cargos, ¿no? Habían, y eso todo lo eliminó el presidente que entró en aquel entonces, que ya no era del PRI. Y si eso se eliminó, ahorita las dependencias quedarían con un solo representante, ¿no? Para ocupar los... Los 32. ¿Y ese representante tendría el sueldo que tenían esos cinco? Yo creo que sería más fácil que se desvíen los fondos por ser un solo encargado. O sea, si habiendo muchos, había desvíos, pues con una persona yo creo que va a ser más fácil que haya desvíos. ¿Y crees que una persona pueda tener mayor control con toda la Secretaría? No, lo dudo mucho. Es una arbitrariedad constitucional. ¿Por qué? Porque, ¿para qué nombró el pueblo a los gobernadores entonces? Un gobernador que tenga un supervisor, pero que sea de menor rango, porque a los superdelegados no los eligió el pueblo. Lo que necesitamos, yo creo que los mexicanos, es crear conciencia y darle un mejor uso a la economía. Porque después de todo, si ponen una persona, el superdelegado se va a encargar de recibir los fondos económicos que mande la federación. Y este, si tiene algún enfrentamiento con el gobernador, pues va a evitar que llegue toda la capacidad económica. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar, algunos ciudadanos están de acuerdo con que solo se queda una persona y otras no saben sobre este tema. Seguimos con la programación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!